Nosotros avanzamos y a esta hora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Eny Ángel, que nos trae importante información de interés nacional. Adelante, Eny. Buenas tardes, María de Los Ángeles. En efecto, te saludo a esta hora, donde la Comisión Presidencial, Alí Rodríguez Aráquez, liderada por el Vicepresidente Sectorial para el Área Económica, Tarek El Aysam, ofrece importantes declaraciones. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Saludamos a todo el pueblo venezolano. A esta hora, me permito leer un comunicado a nombre del gobierno bolivariano y de la Comisión Presidencial, Alí Rodríguez Aráquez. Comunicado. La Comisión Presidencial, Alí Rodríguez Aráquez, informa al país que el pasado 28 de enero se desplegó conjuntamente con los organismos competentes del Estado y por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros, el operativo Mano de Hierro, en el que fue desmantelada con éxito una peligrosa red de delincuencia organizada dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de combustibles en el Estado de Anzuate. En dicho operativo fueron aprendidos los cabecillas y principales cómplices, entre los que destacan funcionarios de alto nivel, como Carlos Rafael Vidal Bolívar, alcalde del Municipio Independencia del Estado de Anzuategui, quien, traicionando la confianza del pueblo, usaba indignamente su investidura para saquear los bienes públicos, deshonrando con ello a la institucionalidad. Del mismo modo, fueron capturados los ciudadanos Manuel Junior Gilda Silva, fiscal superior del Estado Bolívar, Capitán Guardia Nacional Antonio José Barrios González, comandante de la Tercera Compañía de la Guardia Nacional Bolivariana en la población de Soledad. Virginia María Azúcar Gilarte, encargada de la estación de servicio, Luis Javier Corona Bolívar y Junior Enrique Nicolás Pérez. En estos momentos, continúa la búsqueda y captura del resto de los delincuentes que hacían parte de esta organización criminal, por lo que no se descartan nuevas detenciones. La Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque repudia la oprobiosa participación de funcionarios en estos delitos contra la Nación y ratifica su compromiso con los venezolanos y venezolanas en la lucha sin cuartel contra estas mafias y las organizaciones delincuenciales que pretenden infiltrar nuestras instituciones. Con este golpe a las redes criminales queda demostrado que la corrupción no tendrá refugio ni tregua en nuestro proceso de cambio. Por una PDVSA libre de mafias, caiga quien caiga. Caracas, 29 de enero de 2022. Si hay alguna pregunta respecto a este comunicado que acabamos de publicar a nombre del gobierno bolivariano y de nuestra Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque estamos en disposición de responder. Muy buenas tardes, a continuación iniciamos el ciclo de preguntas con la periodista Adriana Sibori de Telesur y BTV en Niángel. Muy buenas tardes ese ministro. Con estas estas acciones ¿ustedes consideran que llegaron a un objetivo final? ¿O esto se va a replicar por ejemplo en todo el país? ¿Se puede replicar estas acciones contra estas bandas en todo el país? ¿Van a seguir haciendo esto? Bien. Bueno, se trata de una investigación minuciosa de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano con la participación de nuestro pueblo organizado y que nos arrojó como lo acabamos de denunciar un duro golpe donde están involucrados funcionarios que traicionando a su investidura como autoridades electos por el pueblo desviaban y traficaban el combustible destinado a la población. Es un duro golpe a las mafias sin lugar a duda que además son muy alevosas muy corruptas que se dan cuenta que estamos yendo por ellos y aún así siguen delinquiendo y por esa razón nosotros no cesaremos en nuestro empeño de combatir a fondo y con mano de hierro estas desviaciones y estas mafias. Aquí confluyen organizaciones criminales por supuesto funcionarios corruptos mafiosos y por supuesto algunos sectores extremistas porque al final es un solo propósito dejar al pueblo sin sus bienes sin sus servicios para tratar con ello crear descontentos es una práctica muy colombiana esta es la que estamos viendo ¿no? muy colombiana por eso el presidente ha convocado a un combate sin tregua y por eso también llamamos a la unión nacional a la unión nacional a la máxima moral de nuestra de nuestra población para combatir firmemente estas organizaciones criminales y corruptas buenas tardes vicepresidente en mi ángel de venezolana de televisión quisiera saber desde cuándo se viene desarrollando esta operación mano de hierro y a su vez si lo que usted acaba de anunciar tiene alguna vinculación con la red de narcotráfico que fue capturada el día de ayer donde también estaban involucrados funcionarios muchas gracias bueno este insisto es una investigación que lleva meses dado que teníamos conocimiento y así ha sido determinado luego de la investigación la captura y la detención de todos los involucrados la participación y el concurso de muchos funcionarios está capturado el fiscal superior del estado de Bolívar está capturado un alcalde están capturados dueños de estaciones de combustibles que eran parte de la red y nosotros veníamos haciéndole seguimiento a ello y esta operación mano de hierro se extiende a lo largo y ancho de todo el territorio el presidente Nicolás Maduro el pasado 15 de enero en su mensaje ante la asamblea nacional así lo denunció y ya teníamos elementos que apuntaban a estas redes criminales y por eso son duros golpes que estamos dando estas horas producto de un esfuerzo colectivo de la participación de nuestro pueblo en la denuncia de la participación de la clase trabajadora petrolera y por supuesto el esfuerzo de nuestros organismos de seguridad del estado venezolano no hay intocables en esta guerra y en esta batalla y vamos por todo los que están desviando contrabandeando y vendiendo ilegalmente el combustible que le pertenece al pueblo venezolano llámese como se llame como decía el presidente maduro tengan la indumenta indumentaria que tengan vístase como se vistan vamos por ellos y vamos a fondo pero esta batalla la vamos a ganar y vamos a lograr normalizar como en efecto ya lo estamos logrando la distribución y comercialización del combustible venezolano no quiero despedir esta declaración sin hacer referencia también a una reflexión importante el pasado 15 de enero el presidente nicolás mauro llamó a las 3r.net rumbo al 2030 la r de la resistencia que ha tenido nuestra industria para enfrentar un bloqueo criminal sabotajes internos mafias corrupción indolencia sin lugar a duda ha sido una época de resistencia pero también hemos visto el renacimiento de una industria soberana capaz de reinventarse capaz de superar toda la acción criminal impuesta por el imperialismo para dejar sin combustible al país una industria que ha renacido de las adversidades más complejas y ahí va nuestra poderosa estatal y por supuesto la tercera r la r de revolucionar que convoca a la clase trabajadora petrolera heroica de todos los tiempos quien con su fuerza moral con su ejemplo conducirá a la industria a las victorias futuras es la nueva etapa de transición al socialismo bolivariano es el socialismo la salvación del país del pueblo el socialismo con el nuevo espíritu de valores de morales de ejemplos de una nueva ética y por eso hoy estamos presentando al país este caso y este duro golpe que marcará los tiempos futuros lo doblegué en el comunicado nosotros no aceptaremos insisto no aceptaremos ni daremos tregua ni refugio ni mucho menos vamos a tolerar funcionarios corruptos y mucho menos los que han sido electos por voluntad soberana de nuestro pueblo y traicionan a ese pueblo que les dio su voto de confianza nos obliga más aún cabalgar con fuerza esta gran batalla y por eso convocamos y reitero las convocatorias a la unión nacional a elevar nuestros valores convocamos y me permito convocar como presidente de la comisión Alí Rodríguez Araque a toda la clase trabajadora petrolera son tiempos de transformación y de transformaciones radicales que nos obligan a parir una nueva época y esa época es la época de los nuevos valores de la nueva moral de la nueva Venezuela del hombre nuevo de la mujer nueva de la patria nueva feliz tarde muchas gracias por su atención bien allí tenían declaraciones del vicepresidente sectorial para el área económica Tarek el Aysami quien ha ofrecido importantes declaraciones la captura de una red de ciudadanos que desviaban y contrabandeaban el combustible en nuestro país desde el pasado 28 de enero ha informado que entre los involucrados y detenidos está el alcalde del municipio independencia del estado de la ciudad así como también el fiscal superior del estado Bolívar otra de las ciudadanas la encargada de la estación de servicio con esta información despedimos este contacto